Hola que tal, bienvenidos a un programa más de extremas, gracias por acompañarnos nuevamente en este fin de semana, por supuesto acompañado a mis compañeros que hoy están antes, que también nos traen muchísima información del deporte nacional, internacional, videos de acción, si es como no, y hoy ubicados Kevin desde un gimnasio familiar también, donde los resultados se ven así. Así es, donde siempre nos hemos sentido como en casa, nos ubicamos en el aire de gym en...